Llegó un momento que Iker no jugó, pues... A mí nadie me tiene que dar lecciones de lo que ha sido Iker en la selección y lo que ha sido en el club, y desde los nueve años que le he visto ir a la ciudad deportiva a entrenar, el esfuerzo que ha hecho, en fin, todo lo que ha supuesto para el fútbol español. Nadie me tiene que... pero tomamos una decisión. Y bueno, en ese Mundial España se fue a casa, las primeras de cambio, y eso llevó como, no mal rollo, pero ciertas declaraciones tal vez fuera de tono, que, por ejemplo, recuerdo de Xavi, que dijo como que se sentía decepcionado con usted, no sé qué falló en esa relación con el centro campista. No, tampoco... cuando un entrenador toma decisiones es muy difícil que a todos les guste. Eso es imposible. Y tomamos una decisión que seguramente, pues como todo... Mira, yo siempre digo que a la federación, a la selección española de fútbol, los jugadores deben de venir de manera incondicional. Y cuando digo incondicional, es que puede ser que jueguen o puede ser que no jueguen. Y ellos tienen que aceptar que son 23 jugadores, que se les cita porque creemos que son los mejores, pero si alguno no juega, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Porque se va a quedar otro sin jugar. Y esa es la generosidad de un jugador y la incondicionalidad que debe de tener todos los que vienen a la selección. Llegó un momento que Iker no jugó, pues... A mí nadie me tiene que dar lecciones de lo que ha sido Iker en la selección, y lo que ha sido en el club, y desde los 9 años que le he visto ir a la ciudad deportiva a entrenar, el esfuerzo que ha hecho, en fin, todo lo que ha supuesto para el fútbol español. Nadie me tiene que... Pero tomamos una decisión porque creíamos que había que un poco cambiar, y en fin... Pero no porque tengamos nada contra nadie en absoluto. De hecho, perdonadme, he dejado lo de Xavi, nosotros, en el europeo, él un día antes de jugar la final de Kiev, me parece que me dijo él, el míster, yo ya no me siento muy a gusto, no sé qué, y tal, y yo, no te equivoques, no seas tonto, sí, con nosotros vamos a seguir adelante. Y él luego vino otros dos años, estuvo jugando con nosotros, o sea, fue una parte nuestra, porque él se quería haberle dejado la selección ya en Kiev. Después del éxito le dije, te das cuenta de cómo tienes que seguir con nosotros. Y también porque yo tenía la idea, saludable idea, de que cuantos más jugadores lleguen a los 100 partidos internacionales, es mucho mejor para España, porque se comprueba de que algo bien hemos hecho, y que tenemos unos referentes para nuestros jóvenes, en fin, yo qué sé, son unas mejores cosas que no tienen mucha importancia, pero yo sí se las doy. O sea, que usted convenció a Xavi para que siguiera unos años más en la roja. Sí, bueno, hubo un diálogo los dos, estuvimos charlando y él pues era un día contrario a volver y tal. Y luego pues fue, estuvo otros dos años con nosotros y siempre nos ayudó y ha sido uno de los grandes jugadores, de los héroes que hemos tenido. Bueno, ahora que acaba de anunciar su retirada, ¿se va uno de los, o quizás el mejor jugador español de la historia? Pues no lo sé, yo eso, esto siempre me empalaba un poco cuando dicen, este es el mejor, los mejores, los mejores, yo no sé, y ha sido un grande y un héroe del nuestro, sin ninguna duda. ¿Cómo le ve su futuro como entrenador? Pues no lo sé, esto hasta que no se ponga ahí abajo y lidere en lo que es un grupo y no se puede saber, pero él tiene conocimientos, tiene una buena escuela, que es la del Barcelona, tiene unos buenos, ha tenido buenos entrenadores y me imagino que sabrá darle el toque necesario a un equipo. De la escuela precisamente de Puyol, que es difícil igual encontrar un jugador que encarne todos los valores que un entrenador desearía en un jugador suyo, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. Ha sido un ejemplo en todo, en los comportamientos y en el juego. Antes de ir al último punto sobre la selección española, a mí me gustaría hacerle dos o tres preguntas rápidas en esta etapa del 2014. Hace un muy poquito tiempo hizo unas declaraciones en una radio argentina en la que estuvo hablando en su momento que se había barajeado la posibilidad de la nacionalización de Messi para jugar con la selección española. Hipotéticamente hablando, si eso se hubiera dado porque realmente Messi el camino por la selección argentina no ha sido fácil, no ha tenido el éxito que a él le hubiera gustado. Si finalmente Messi hubiera jugado para la selección española, ¿en qué esquema hubiera encajado? Vamos a ver, yo hablé en plural diciendo que habíamos hecho todo para incorporarlo, pero en realidad yo no estaba, pero sí hablo como federación. En la época que tratan de incorporarlo a la federación, yo todavía no estaba en la selección, pero sí hablé en plural, a lo mejor atribuyéndome algo que no me correspondía, pero sí hablé como un plural que no significa nada más que eso, que la Federación Española de Fútbol trató de incorporarlo porque me consta a través de la gente de Ginés Meléndez y todos los que estaban ahí entonces que sabía que hicieron todo para poderle incorporar, pero no nosotros, nosotros no, porque ya estaba en la selección. Sí, ya había jugado. Ya había jugado. Y por eso decía, en un hipotético caso de que se hubiera dado, en qué esquema hubiera encajado y cómo lo hubiera puesto usted en el 2014, por ejemplo. Lo malo es encajar a uno malo, pero encajar a uno bueno nunca puede ser difícil. Estamos hablando del mejor jugador que hay en el mundo y eso no creo que nadie ponga peros. Eso es como cuando llegó Zidane y dijeron, a ver cómo encaja Zidane ahora, que no está encajando, es que no sé qué, juega por la izquierda, por el centro, no le dan con el toque. Y pasó unos cuantos partidos incómodo, pero luego poco a poco, como os decía antes, yo creo que la época del Real Madrid de Zizou ha sido feliz en todos los sentidos. Y bueno, hablado, comentó antes la situación de Casillas que supuso como el relevo regeneracional, perdona, hacia De Gea, un jugador que, sobre todo ahora en la selección, cuando llega a la selección, no sé si es por las críticas, pero parece como que tiene una losa encima, ¿Cómo? De Gea, David De Gea, cuando llega a la selección, parece que como que... es verdad que parecía que esa transición dulce de la que hablamos venía encaminada por lo de David De Gea, un jugador que llevan en el Manchester United tantos años a pleno rendimiento, y claro, pero luego no ha terminado, pero, no sé, ya el tiempo dirá y los seleccionadores dirán lo que tienen que hacer, pero no sé, en aquel momento, pues yo creo que nadie negaba pues que él era el sustituto natural de Iker Casillas, de Iker Casillas y de Víctor Valdés y de Pepe Reina, porque los tres, y si focalizamos en lo que era la selección, el comportamiento de los tres porteros fue intachable, y lo tengo que hacer, me gusta señalarlo porque este Víctor que vino con toda una leyenda detrás fue impecable y Pepe Reina no digamos. Justo ha hablado, ha mencionado el nombre de Víctor Valdés que justo el año del Mundial en el que España cae en la primera fase se lesiona con el Barcelona de la rodilla, ¿cómo hubiera sido? Porque Valdés llegaba en ese momento, probablemente en el mejor momento de su carrera, ¿cómo hubiera sido estar en la tesitura de elegir entre Casillas y Valdés? No, no, es que no tuvimos que elegir, es que los tres eran muy buenos y de hecho nosotros en fin, confiábamos en Níker porque además era el portero que había jugado más partidos pero y que bueno, pero yo me encuentro muy contento de que en Víctor haya jugado no sé si 15 o 20 partidos o tal y que Pepe Reina haya jugado más de 25 pues son datos que me alegran porque se los han merecido además han sido jugadores estupendos yo estaba mirando una cosa de China y veía Real Madrid selección española contra China jugamos en Sevilla ganamos 1-0 con dificultades y veo la alineación jugó Iker y de segundo tiempo jugó Víctor Valdés y es verdad que nosotros teníamos esa gana de darle minutos a los dos a los tres no a los dos a los tres igual esta pregunta se la hicieron mil veces pero que usted dijo que le gustaría ser en su momento Sergio Busquets si esa pregunta la trasladamos en el tiempo hasta hoy hoy en día ¿a quién le gustaría parecerse como jugador? Las cosas se hacen de manera espontánea esa fue una pregunta después de Suiza que habíamos perdido que todo eran palos desde Madrid para Sergio Busquets y yo me sentía y lo hice de una manera absolutamente natural y espontánea y me salió pues hombre yo si fuera jugador me hubiera gustado parecerme a Sergio Busquets y es que es verdad un tío que por sus características físicas muy parecidas a las mías de aligerar el juego lo menos toques posible no es mucho conducir poco regatear bueno con buena buena situación siempre defensiva para ayudar a todos y el inicio de juego las transiciones buenas en fin para mí era un jugador impecable claro que como yo también empezó de delantero porque fue en las categorías inferiores del Barcelona fue un delantero centro como éramos altos pues luego poco a poco y cerramos un poco el círculo llama la atención que su vida haya girado su vida deportiva en torno básicamente a dos ejes el Madrid y la selección y luego ese paréntesis del Besiktas corto paréntesis nunca le tentó ningún equipo ningún otro equipo para contar como está en sus filas yo vamos que es que estaba en los dos sitios que mejor como va a tentar nadie si están los dos mejores sitios en los dos momentos más importantes del fútbol español a nivel de selección a nivel de Gran Madrid pues fueron años de tres copas de Europa que ganamos en el en el en el en el en el en el 98 en el 2000 y el 2002 luego sí he tenido después de salir de la selección he tenido para irme aquí luego y ya no tampoco quería o sea la decisión de retirarme no iba a ir a ningún lado en el en el en el en el ¡Suscríbete al canal!